gracias por nosotros esto es academia de padres y estar ahí pegadito de su televisor de su pantalla y darnos la oportunidad de llegar nuevamente a sus casitas en esta ocasión queremos pedirle una atención especial no es así franklin para con nosotros especialmente para televida quien es la cadena oficial de transmitir contenido de calidad para toda la familia es así es así denis y de ello depende mucho el que televida el que toda la programación del canal que todo este ambiente se mantenga para llegar hasta sus hogares y depende también de usted que está allá que puede colaborar con nosotros aquí debajo le hemos dejado un número de cuenta donde usted puede hacer su aporte voluntario para que esta emisora la planta televisora continúa operando y continúa llevando el mensaje evangelizador a todos los rincones de la geografía nacional y a ello también nos apoya y se une a nosotros fray jose nuestro amigo y querido fray que tanto queremos sacar en televida con un mensaje muy especial para todos ustedes así que vamos a escuchar muy atentamente que este mensaje de fray jose y que sonamos todos a esta causa de luchar para mantener ahí firme nuestro canal católico de la familia hermanos hermanas paz y en televida el canal católico de la familia siempre para ustedes un mensaje de luz un mensaje de esperanza evangelizando en este tiempo de agobio necesitamos con urgencia su colaboración por favor ayudennos hagan sus donaciones a esta cuenta de televida en el banco popular 77 17 17 86 47 2 77 17 86 47 2 hagan su politica en la familia bien en la voz y ayúdenlos que necesitamos seguir evangelizando seguir llevando ese mensaje de luz y de esperanza seamos generosos y vivamos en solidaridad paz amigua 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 Gracias.